Ahora siga mi despido, mi chaparrita Tengo mi confianza, aún sigues aferrado Esperando ser feliz, cualquier devolver De ti me voy, no quiero ya jamás saber Que de tu ser se muere entero el corazón Hoy te encuentras perdida, hendiendo su vida Sigo muy contento y adiós Mira nomás, qué bonito Qué bonito, qué bonito es lo bonito Estaba el otro día recorriendo pues un poquito de nostalgia De mi historia personal, yo me acuerdo que de primaria Leía, tengo las imágenes de unos caballos de la historia Es que voy viendo el grupo, la comunidad que va allí de cabalgateros, amigos, compañeros Y se me vino a la mente un poquito de recuerdo Desde ya, desde mi primaria Ya llovió, pero sí tengo las imágenes Bien firmes, bien fijadas en mi cerebro En mis recuerdos Las imágenes del caballo, el caballo de Napoleón Y otro caballo, de hecho reconocido como uno de los caballos más importantes de la historia El caballo de Alejandro Magno Tengo todas esas imágenes aquí en mi mente Que venían en los libros gratuitos de primaria Son pinturas que realmente yo creo que no hay un vestigio Que dicte la verdadera historia del conquistador Alejandro Magno Que su caballo se llamaba el caballo más famoso de la historia Que se cree que puede ser el caballo más famoso de la historia Que se llamaba bucéfalo Al parecer, se cree que, se presume que podría ser un caballo frisón Un caballo holandés Caballo negro frisón Un caballo de proporciones Muy espectaculares Ese caballo Pues, hay varias versiones de ese caballo, de bucéfalo Que dicho sea de paso Bucéfalo, creo que significa Cabeza de güey Por la forma de la cara Del animal Resulta una de las versiones de este caballo Famoso caballo de la historia Al parecer Este caballo nadie podía montarlo Porque era un caballo Muy brioso Y muy asustadizo Resulta que En una de esas que Alejandro Magno Cumplió 15 años 14 o 15 años Resulta que Felipo II El padre de bucéfalo Le quería hacer Ese regalo A Alejandro Magno Entonces Sucedió que le dijo Te lo regalo Si logras montarlo Porque sabía que ese caballo Era muy asustadizo Para entonces Alejandro Magno Ya había conocido un poquito De ese caballo Y notó Que el animal Se asustaba con la sombra Con la sombra Con su propia sombra Y nadie podía montarlo Entonces Filipo Filipo II El padre de Alejandro Magno Le dijo Te lo regalo Si lo montas Es tuyo Entonces Lo que hizo Alejandro Magno Fue Ponerlo de cara Al sol Para cubrir La sombra Del animal Y lo montó Como si Fueran Hechos el uno Para el otro Y desde entonces Bueno Se hizo Toda una leyenda Un animal Que lo acompañó Durante todas Sus grandes batallas Al parecer Se dice que este Hermoso caballo Famoso animal Que creo que Una de las versiones Cuenta que este animal Murió De viejo Otros creen que Murió ahí en la batalla Al parecer Se cree que pudo haber vivido Hasta 30 años Así es amigos Así que Pues déjame Seguirte presumiendo Estos parajes Estos espacios De La Sierra de Bairaguato Me llama la atención Aquellos cerros Que voy viendo allá Muy bonito Allá Bueno Yo lo veo aquí Pero para través De la lente De la cámara Ustedes quizás No lo ven como yo Pero está muy bonito Y parece Parece como si El creador Nos regalara Este día ¿Por qué lo digo? Porque miren Apenas se ve el sol El sol está tapado Y ya va Ya está Ya es un poco De tardeada Y con una nube Que nos está cubriendo El exceso de sol Para que todo sea Una delicia Andar por aquí El aire muy fresco Y yo pues contento De andar con Jojito Reyes Y Carlitos Que Nos están acompañando Don El Mundo Que van allá adelante Y Carlitos del Toy Pues allá va Carlitos Dice que ya va Bien estabilizado Amigo Pues aquí Con el gusto De narrarte Presentarte Estos Bonitos rincones De nuestro lindo Sinaloa Y aprovecho El espacio Igual para mandar Un saludo A toda la palomilla La raza Que anda por allá Lejos de las fronteras El otro lado Del charco Del otro lado Del río Bravo Un saludo Para toda la raza Que me hace el favor De mirar Estos videos Igual Yo sé que Les puede traer Un poquito De Pues de recuerdo Y alegría De ver estos Estos pasadizos Estos rincones De nuestro lindo México Amigos Broly Miren Plebe Puta No hombre Déjenme presumirles Uhhh Que bárbaro Vean allá Vean aquella iglesia O sea Ni soy creyente Del De De Es una tumba Vean una iglesia Es decir Encontrarme Pues yo no sé Que será eso Sea una tumba No sé que será Pero vean aquí En este pueblo Hermoso Anclado acá en la sierra De Beiraguato ¿Qué le iba a decir? No sé si alcanzan A ver allá Miren Pues yo no sé Si será una tumba O será una Pero este tiene finta De ser una iglesia Pero Acercarse En el Al ir a un pueblo Y de repente Ver una iglesia Es típico De los ranchos De los pueblos De acá De esta región Yo creo que en todo México Pero ver esa iglesia Yo no sé si es un pueblo O si es O si es un Un panteón Yo descontro No es una capilla O un descansatorio O una iglesia O una casa ¿Qué será Carlitos? Para mí Para mí Una iglesia Una iglesia A mi vez Ah caray No pues si está bueno el tiro Yo no entiendo Aquí estamos Con el enigma ¿Qué será? ¿Será un mausoleo ahí? ¿Será un Será el pueblo? Lo que pasa es que estamos acá ¿Qué crees que sea? A ver Dice Carlitos Que adivinen Aquí comenten abajo A ver si le atinan Porque yo No sé Solo sé que ando en Bairaguato Y vamos rumbo a la majada De abajo Pero no conozco Este recorrido ¿Qué pasa Carlitos? Es una hacienda ¿Es una hacienda? Ah Órale Bueno Ya resolvimos el enigma Estamos en Bairaguato Pero pues ya que yo Yo no conozco esta área Me dicen que es una hacienda Órale No pues muy interesante Amigos Imagínense ustedes Acá en la sierra En lo mero alto En la mera sierra Bueno No estamos en lo más alto Lo más alto Viene siendo por allá En Surutato Pero Qué interesante Venir aquí Y encontrarme Con esta hermosa hacienda Ya me lo había comentado El compa coque ahorita Pero bueno Esta es verdad Es la que dijo El compa coque ahorita Vean qué bonito Eh Sí vean Vean qué bonito Una hacienda Puta Yo A lo lejos Pues no sabía Dónde andaba Y Y creía que 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 era Algún panteón Por la iglesia Que está ahí al entrar Miren Les voy a mostrar otra vez Es como una iglesia Pues algo particular De la hacienda Pues estamos en Bahiraguato Y Y pues La hacienda De algún Pues de algún Personaje De la De la farándula Ya saben ustedes No sé Ahorita me dijo El compa coque Quién era Pero Mejor Prefiero ni mencionarlo Porque las cosas Se pueden Ya ves que está Medio caliente Mejor así la dejamos Pero una hermosa hacienda Acá en En Bahiraguato Amigos Qué interesante sería Grabarla ¿No? Desde adentro Más allá Un poquito más A la privacidad Pero Obvio Imposible ¿No? Es una tierra Estamos en una tierra brava Acá en Bahiraguato Cuidado Méndigo Estabilízate Carlitos Estabilízate Aquí anda Carlitos Miren Es la segunda La segunda cabalgata Que yo le conozco Carlitos Que ya se está Haciendo un experto Le digo Carlitos Que al rato Va a andar allá En competencia De caballos bailadores ¿Verdad Carlitos? Y como no La vez pasada Venía un poco Muy Muy rejego Carlitos Decía que Como que yo quisiera Venir mejor En un race Y o sea Mínimo Dice Para no tener que andar Un amargando Con este caballo Pero no Dice que ya le está gustando Ya le está gustando ¿Eh? Ya no lo cambio Ya no lo cambio Carlitos Eso Ya es un éxito Ya vamos avanzando La vez pasada Fue puro enamoramiento Estábamos enamorando Carlitos Para que conociera El lomo de los caballos Pero Ahora sí Ya vamos teniendo éxito Carlitos Está enamorando De los caballos El artista Y Y Escogemos una Del potro Sinaloa Del potro A ver Es la de la feria de las flores Es la que me gusta Es la feria de las flores Todo lo que sé ¿Qué más? Yo también A ver A ver a una rosa A ver Hijo de la nombre Andamos pero Para el arrastre No conocemos Ninguna canción Es que sí No lo sabemos Pero ¿Y? ¿Qué? Se te va Estás en otro pedo Acabamos Acabamos En el carro No se vientas Todas las canciones Completas Sí Sí Pero No se me No me viene Ninguna A mí también A mí no ¿Verdad Carlitos? Fue la chingüenta Carlitos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer Carlitos? Allá anda Jorgito Que ahorita Se le levantó Se le levantó El Se levantó El El Tormento Y pues Que están Encerrados Pues Son caballos Que están En constante Encierro Y por eso Es importante Que estos animales También se desestresen Salir a pasear Con ellos Es muy importante Pero no se le levantó Es muy importante Desgraciado No pues Es que Jorgito Se defiende Pero pues A veces Son animales Es que ahorita Se puso rejuego El caballo El tormento El caballo Que trae Jorgito Y nosotros Pues no Porque nos estresamos Estos caballos Apenas Ocupamos Meterle unos piquetazos Para que puedan Caminar A ver Calito Viene neutral Calito Ay Que cura Calito viene neutral Vete por acá Calito mejor Este por acá Calito Calito viene neutral Agua Agua No quiero grabarlo En el suelo Ahí está Este chaval Con papugues Que bonito Caballo Este hombre Bonito caballo Órale Ya investigué Es una hacienda De Emilio Cázares Me dicen Es un personaje De la mafia De acá En Badiraguato Emilio Cázares Emilio Cázares Yo no 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 había escuchado Ese 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 Nombre Pero pues acá En Badiraguato Si es Es muy común Acá si lo conocen Emilio Cázares Órale Está Un dato Interesante Agua 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 Porque no te quiero Grabar en el suelo Pues yo me imagino Que aquí es La majada De abajo Ya tuvimos Ya un buen recorrido Hoy agarramos Para otros Para otro recorrido Al de la vez anterior Ahora dice el compa Koki Pues vámonos A recorrer Ahora Rumbo a la majada De abajo Es un pueblo Donde quiera Pues me encuentro Con Muchas cosas Que para lugareños Para los lugareños Pues no Resulta muy sorprendente Porque ellos son de allí Allí viven Ya nada les es Les impacta Les impresiona Sin embargo Cuando una persona Viene de afuera Reconoce Lo bonito De los pueblos Aprecia El lugar De otra manera Y me Me gusta mucho El La callecita Que hay por aquí Como siempre En los pueblos Pequeños O grandes O medianos Siempre hay una calle Principal Y Y me llama mucho La atención Me atrapan Estos Paisajes Pueblerinos De estas tierras Vean al fondo Allá Como se ve Este camino Limpio Como que hay mucha tierra De Tucuruguay Por acá Una tierra limpia Que no se hace lodo Ni nada Y las casas Con Ver esta hermosa Salimos de nuestra tierra Nos aventuramos A buscar la vida A buscarle Por otro lado Y a veces Pues Nos vamos muy lejos De nuestra tierra En muchas ocasiones Hay personas Hay personas Hay personas que se olvidan Desgraciadamente Que aunque tengan los medios Ya nunca regresan Se les El corazón Los abandonó Los abandonó Su tierra Ya no No regresan Pero hay muchos Que se van ellos Pero su corazón Nunca deja de estar aquí En estas tierras Muy bonito La verdad Estos recuerdos Y Ojalá que Estos Paisajes Puelerinos Estas calles Te traigan recuerdos Y valores Valores La tierra Donde estás De donde eres Amigo Que bonito es Bairaguato Esta tierra hermosa La majada de abajo Es aquí donde ando ahorita Presentándote Estas Imágenes Espero las estés disfrutando Porque yo Aray Yo estoy encantado En andar por acá Aventurando Pues un aventurero Sin caballo Porque yo siempre ando Con mis patitas Pero hoy me prestó El compa coqui Mire me prestó el caballo Este caballo A lazán Medio flojón Pero aquí traigo Dos espuelones Que nomás le pico un poquito Y camina Dos o tres pasitos más Y ahí no le llevamos Así que Yo Disfrutando Este recorrido Y pues el creador Nos regaló Un día Medio nublado Y lo hace Aún más agradable Que no me importa Por eso me traje Con mangas largas Mire No me hace el sol Aquí viene este desgraciado Que casi lo tumba El caballo ahorita El mendigo Ahí va Mire Ahí va Jorjito Desgraciado Se le puso Se le puso rejeg Ahorita El tormento A Jorjito Pues aquí Aquí vamos Ya de regreso Cruzando la calle Principal De la majada De abajo Acá en Bayeraguato Ya disfrutando Este recorrido Aquí está Mire este niño Con ese caballito Que es La lazán Un vallito Un vallito Un vallito Mirá ¿De dónde eres tu hijo? De aquí en la majada ¿De la majada? ¿De arriba o de la de abajo? De abajo ¿La de abajo? ¿De aquí eres? Oh sí Ah, órale Y vas para allá Para la cuadra Del compa coqui Ándele Qué bien ¿Cómo te llamas tu hijo? Sebastián Sebastián Órale ¿Qué anda Sebastián Acompañándonos? Miren este caballito Caballito vallo Va y se reporta Para allá Con el compa coqui Órale Otra veredita Otra veredita Interesante Y si ahí Hay maíz Es porque ahí Aquí hay mucha Agua seguramente Porque ahorita No es temporada De lluvia Y si hay maíz Por ahí Que debe haber Algún Alguna noria Muy rica en agua Yo sé que por aquí Hay mucha agua En estas En estas tierras Híjole Qué interesante Está este 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 callejón Lástima que Que ya la pila Ya se me está Acabando Ya los últimos Así que Voy a Acortarle aquí Y a ver si Alcanso a grabar Un poquito más adelante Ahí está El compa Sebastián El niño que De aquí de la majada De abajo Se nos unió ahorita Ahorita vamos a Querer finalizar el video A finalizar el video Allá en el rancho De compa coqui Así es En la cuadra El compa coqui Sebastián Así es Ahorita que se nos va a unir Allá Sebastián Que nos hizo el favor De acompañarnos En esta andanza En esta pequeña Cabalgatita De la majada De arriba A la majada De abajo Y ya vamos de regreso A punto de llegar Ahí a una hacienda Que es el ¿Cómo se llama La hacienda esa Sebastián? ¿Dónde? La que está ahí Adelantito El guayabito El guayabito ¿Pero de quién es el dueño? No sé La neta Eliseo Eliseo Cázares Parece que dijeron allí ¿No? Algo así Eliseo Cázares Un señor de ahí De Un señor que creo Que está encerrado Pero es una hacienda Bonita Guayabito se llama